Hoy día nos visita nuestro mariachi, mariachi limeño que viene aquí a rendir un tributo a la mujer, nuestro querido Henry Villalta. ¿Cómo está Henry? ¿Todo bien? Bien, buenas tardes, un gusto conocerte. Listo, Henry. ¿En qué parte de Lima vives? En Bellavista Callao. ¿Cómo te ubicamos redes para conocerte como artista? Henry Villalta en el Facebook. Muy bien, Henry. ¿Qué no vas a cantar? Hay una canción muy bonita que se titula Gema, con mucho cariño para todas las mujeres que el día de hoy han cumplido el Día Internacional de la Mujer. Muy bien, con ustedes el mariachi Henry Villalta. Bueno, con todo cariño para todas esas mujeres luchadoras, para la señora Ana Edita, un ejemplo de mujer luchadora. Fuerte las palmas para los tres. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te supe querer, con moritita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar, por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiéndote amor. Y que vive el día internacional de la mujer, que me hiciera valer. Por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiéndote amor. Gracias Henry Vialta, gracias a nuestros invitados especiales, gracias a nuestro lindo público, a todos ustedes por acompañarnos desde sus casas. Gracias. Que tengan un lindo fin de semana, disfrutar mucho con la familia, y recuerden que todo, siempre actuar con conciencia, sobre todo. Señores, muchas gracias, esta fue Temporada de Oro, pégate al mediodía. Hasta el próximo sábado, hasta la próxima semana, chicos. ¡Ya! ¡Nos vamos bailando! ¡Hey, hey, hey! Buen fin de semana, chicos, córtense bien. Y si se portan mal, invítenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!